En realidad, lo que nos ha dicho el señor Intendente es que hagamos el esfuerzo desde la parte numérica a los efectos de elevar el monto que se está recaudando todos los meses para bomberos, tal es así que en los últimos dos años, el incremento en porcentajes de lo que se recaudó el año 2013 con respecto al 2014, lo que llevamos este año acumulado de incremento, llega al 186%. Estamos siempre midiendo octubre 2014, octubre 2013. El incremento realmente ha sido importante como consecuencia de que lo que se recaudaba para bomberos en el año 2013 era el 0.9% de las tasas retributivas y se pasó al 2%. Compartimos un poco y les explicamos la urgente necesidad de que se incremente este aporte al 8% de la tasa municipal para poder empezar a normalizar el servicio público de bomberos en la ciudad de Cipolletti y que nosotros cuando tomamos esta actividad en la nueva comisión directiva que fue para febrero del 2013, vimos con gran preocupación que Cipolletti necesitaba fuertes inversiones, por ejemplo, hacer el cuartel central nuevo, por ejemplo, renovar flota que tenemos vehículos de más de 30 años y que están obsoletos, equipamiento para los bomberos, capacitación para los bomberos. Todas estas inversiones que hablamos de cifras millonarias requieren de un recurso y más allá de los que recibe el cuartel de parte de la provincia, de parte de la Nación que apenas alcanzan para el operativo, la inversión la tenemos que hacer los cipoleños.